Si no lo sabes, ayúdame a cantar Y si no lo sabes, acompáñame con sus palmas en esta noche Oh santo, salve tu nombre Me traigo con tus dos seguidores Este día de placer y tan dichoso Que de tu santo te encuentre en tus ojos Y tranquilo tuve el corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu peste Recomremos un laurel en tu brete Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los años me encanta el foro Por los años que vas a comparte Porque por mí te aumentarán tus días y años de vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Las estrellas se visitan en gala Y la luna se llena de canto Cuando abrigo y el foro Cuando abrigo y el foro de tus santos Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Por los años que vas a comparte Por los años que vas a comparte Agradece al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Por esta oportunidad que me concedió De estar en este lugar Amado Pastor Vamos a cantar otro hermoso alabanza Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera sublar Amor Le daría todo en mi ser Y él le daré Y él le daré Y él le daré Y yo te cobré Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Y él le daré Y él le daré Y él le daré Y él le daré Y yo te cobré Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también El que pagar es Jehová por todos sus beneficios Y es con nosotros Solamente con nuestro alabanza ¡Suscríbete! 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 Tengo todo mi Señor Muchas cuentas Tengo a mi Salvador Si pagar pudieras Tengo todo mi Señor Si pagar pudieras Le daría Todo mi Señor ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Todo el Señor ¿Quién le daré? Todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Yo tengo fe Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Gloria a Dios Le damos un fuerte aplauso a su Señor ¡Qué precioso estar en presencia del Señor! Gracias familia Por colaborarnos en este ministerio Muchas gracias Ministerio de Alabanza Gracias por acompañarnos Si Dios así lo permite En una próxima Hasta pronto Gloria a Dios Aleluya Tiempo